¿Y qué más mejines? Otra vez con ustedes, Ronell 2D Antes de empezar con esto, quería mandarle un saludo a Juren Criollo Porque me estaba diciendo que le salude y le salude Y bueno, Juren Criollo, saludado Y seguimos en la cuarentena y el coronavirus Anda esperando que yo salga de casa ¿Qué pensará que uno es pendejo, que? Mijines, hoy he preparado un video algo especial, así que mijo Rex, ponme el video Bueno, mijines, estamos bajando al árbol de capulís para coger los capulís Y meterlos en esta fundita Después vamos a ir donde mi abuela a cocinar la colada de capulí Así que, vamos hombrados Bueno, acá mi camarógrafo oficial Ha venido a dar de comer a los chanchitos Miren como lloran esos chanchitos Ya cállate Peppa Pig ¿Qué más ve Peppa Pig? ¿Qué te cuentas? Ya me están borracho ¿Tienes hambre? ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! ¡Al mal ataque! ¿Cómo se llama? ¡Ve! No tiene nombre, dice que ver Hasta Arete ha tenido bestemambe ¡Qué loco! ¡Qué crazy! Aquí tenemos al chanchito número 2 ¡Mueve, mijín! Bueno mis panas, este es el árbol en el que vamos a coger los capulís Así que acompáñenme porque voy a subir al árbol Hay que guardar las cosas Para que no se rompa o no se haga algo la huevada Así que... Ya estoy casi por el primer piso Esto se podría decir, aquí ha habido capulís Así que voy a coger un chancho Estos capulís son súper nutritivos Como para esta cuarentena Ya que voy a seguir subiendo porque aquí no ha habido mucho Así que voy a subir más Puta parece el bosque esta huevado Ya estoy en la cima guambras Y les cuento panas que no ha habido mucho capulí Así que no va a salir mucha colada Vamos a hacer la colada con lo que haya Como les decía No está tan... Tan negro Así como deberían de estar Más o menos deben de estar tipo así Pero... Es que ya la verdad ya creo que se está escaseando esto de los capulís Así que... Ya nada Un poquito tenemos Pero falta más capulía Creo que tengo que ir a buscar otro árbol Pero creo que ya no hay árboles por aquí No se pudo encontrar tanto capulí en este árbol Nos vamos a esto Ojalá que haya ahí Cachin que acá no ha habido nada de capulí Y ahora que vamos a hacer Acabamos de encontrar el tercer árbol Y aquí ha habido unos capulís Negros 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 Como tu conciencia nomás Así que... Vamos a ver capulís Como pueden ver Acérquete Acérquete Miren, miren aquí Enfoca esto Miren estos capulís Super Negros Negros Son los capulís Que hoy van a integrar Esta rica colada Llamada Colada de capulí Es hora de escalar este tremendo tronco Hombre Pilas Hazme tomas Bacarme Ya estoy en la cima Otra vez Miren como quedó mis manos Bueno así que... Pasa la puna Ok, ahora si voy a coger el capulí Como pueden ver Guambras Aquí tenemos unos capulís Bien ricos, bien ricos Bien ricos, bien ricos Bueno Creo que ya he cogido lo suficiente Te creo. Alguien parece que está robando mi capo, le voy a ver. ¿Y esa señora quién es? Parece que es la dueña del árbol. Oye, hombre, ¿qué estás con quien está ahí? Bájate de ahí, de este árbol, bájate, bájate, ahorita, si no te doy con un palo, bájate. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Quién sería esa señora loca, no ve? Eh, qué bebada, pero... Ya tenemos el capulli, así que vamos a preparar la famosa colada de capulli, así que... Para los que ya conocen el canal, estamos en la casa de mi abuelita y vamos a entrar a la super cocina de Masterchef. Bueno, ya nos encontramos en la super cocina de leña. Estas cocinas ya están a punto de extinguirse por lo que ya existe, cocinas industriales, las cocinas de inducción y todo lo demás. Y aquí vamos a empezar a tratar de encender la leña, si es que podemos, porque ya... Esto no lo he hecho desde hace tiempo, pues poner agua, ahora sí es. Primer paso para encender este tipo de cocinas es... Obvio tener leña, ¿no? Así que voy a tratar de encender esto. Y le voy a meter por aquí. No, no, en serio. Primero le voy a meter... Y así. Y hay que ponerle así aquí. Y así. Otra de las cosas importantes es el fósforo, a pesar de que ya no hay ni fósforo. ¡Dos fósforos, David! Que vamos a tratar de encender con estos dos fósforos. Si no se puede, valió madres. Como pueden ver, así se está encendiendo la... La leña. ¡A la lecha! Está que quema. Sí que quema. Como pueden ver, esta es la olla en la que vamos a cocinar la colada de capulí. Y si pueden notar, se ve que es negra por aquí, es por lo que se cocina en la leña, por eso se hizo negra esto. Y bueno, aquí le vamos a poner agüita. Hasta la mitad. Como pueden ver, aquí adentro está haciendo demasiado humo y los ojos no aguantan, pero ya toca cocinar aquí, pues. Ahorita lo que voy a hacer es poner la olla en el fuego para que hierva y después ponemos el capulí. Vamos a poner todo este capulí dentro de la olla para que se haga la colada. Como les dije, vamos a colocar los capulís en la olla. Y ya está. Como ya hemos colocado los capulís dentro de la olla, más después le vamos a poner la machica. La machica es un producto natural, es la cebada molida. Antiguamente también se comía mucho la machica, yo me acuerdo cuando era niño me sabían dar de comer full machica y machica y machica y machica y machica. Oye, deberían de hacer una canción machica o algo así, ¿verdad? Machica y machica y machica y machica y machica y machica y machica. Antes me hacían comer machica con capulí, machica con guineo, machica con leche, machica con machica. Pero ve, ha salido esta belleza de puro machica, homies. Mis ojos, mis ojos. Ahora lo que vamos a poner es este trozo de panela. Y ahora vamos al proceso de la mezcla del agua con la machica. Vamos a hacer la mezcla un ratito hasta que hierva a la olla. Esto de comer la colada de capulí aquí es súper súper típico. Les voy a revelar el ingrediente secreto que se pone a la colada de capulí. Esto se le pone a la colada. No, mentira, no. No, no se pone eso. Era mentira, así que solo esto. Lo puedes mezclar y mira cómo queda. A esto se le llama pilchi. No sé si lo entiendan. Pilchi es como... ¿Cómo qué? Mate. O sea, me acaban de informar que pilchi significa mate. Matemáticas, lo que me... Si supieran cómo nos está ardiendo el ojo. Ok, vamos a poner... Esta mezcla en la olla. Con la cuchara de palo. Hoy sí solo tengo que esperar a que esto hierva. Y la colada va a estar lista para ser consumida. 20 minutos después. Bueno amigos, la colada ya está lista. Así que nos vamos a servir para degustar este exquisito plato llamado colada de capulí. Este va a ser para mi abuelita. Este va a ser para el camarógrafo. Y este va a ser para mí. Así de sencillo es preparar la colada morada. La colada morada. Varias bromas malas después. La colada de capulí. Ya estamos con la colada de capulí para darle a mi abuelito. Mi abuelito no sabe hablar mucho en español, así que les voy a hablar en quichu. ¡Haga abuelita! Capuzcuchu. ¡Ajichuchca! ¡Haga abuelita! ¡Haga abuelita! ¡Haga abuelita! ¡Haga abuelita! Bueno mis panas, así ha quedado nuestra colada de machica con capulí. Así que vamos a proceder a probar esta maravillosa delicia. Si, ha quedado demasiado delicioso Así que espero que les haya gustado este video Y si les gustó denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos Y ya saben, no salgan de casa, lávense las manos Y cuídense entre ustedes Y por último, sean el éxito Wambras Y ya saben, no salgan de casa, lávense las manos